En mesa de trabajo con el ministro del Interior, el viceministro de Minas y la nueva ministra de Vivienda estuvo el alcalde de Ucaña, Emiro Cañizares Plata, quien gestionó medidas y estrategias formuladas dentro de su plan de desarrollo para trabajar en cada una de ellas y avanzar en la transformación del municipio. También hablé con el viceministro de Minas, buscando la manera de cómo gestionamos un subsidio para los campesinos que bombean agua para riego y que les llegue demasiado alto el consumo de energía. El mandatario se reunió a su vez con la ministra de Vivienda, donde abordó temas puntuales para el municipio de Ucaña. La necesidad de que venga Ucaña, ojalá muy pronto, cuando ya avance un poco más las obras de los cruces especiales. Dos, en ese marco de esa visita podamos presentarles algunos proyectos y hacer un recorrido por el proyecto de vivienda. Y tres, cómo conjuntamente atendemos una solicitud que es un requerimiento de la población víctima, la población desplazada a Zodepo, en la relación, lo que tiene que ver con la construcción de vivienda para ellos. Toda nuestra disponibilidad y estamos trabajando de manera articulada. Esa es una acción que compromete al municipio, al departamento y a la nación. En su más reciente visita a la capital del país, el mandatario también contó con la oportunidad de adelantar mesa de trabajo con el señor ministro de Defensa, donde le solicitó la posibilidad de que en un trabajo articulado con autoridades y gobernación de Norte de Santander se cuente con nuevas instalaciones del segundo distrito de policía en Ucaña.